Unos ojos bañados de luz son un motivo Puro labios heriando a besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Y yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Y yo concluyo que mi motivo mejor eres tú ¡Esto! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Seguimos complaciendo, seguimos complaciendo Fuertes aplausos, fuerte aplausos para las que bailaron Las que moviditas Seguimos complaciendo con las melodías Y recuerden que entre más aplaudan ¡Les mando, les mando niños! ¡A ver!